Te llamaba para decirte que ya se fue el ridículo de mi marido Ah, que bien, pero ¿y la niña? Por eso no te preocupes, no pasa nada, vos sabes que siempre la pongo a jugar o a hacer cualquier cosa Entonces, me dijo el señor que ya estaba bien el camión, solo el problema de, no sé, como que tenía fuga de aire y lo más que andaba peor Pero ahora bien, solo te quería pedir que cuidaras a la niña, que estés pendiente de ella, mi amor Vos sabes que yo trabajo y he hecho reata para que ustedes estén bien, así que valora eso, mi amor, cuidámela por favor y te cuida vos también No tenés que pedírmelo, vos sabes que la niña es lo que más amo en este mundo, aparte de ti Y lo hago con mucho gusto Está bien, mi amor, espero que así sea, yo ya me tengo que ir porque me voy a agarrar a la tarde ¿Y no me vas a dejar para la comida? Ah, sí, 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 es cierto Mira, te voy a dejar, eso no me va a llevar unos 20 pesos, por cualquier cosa, porque vos sabes que en la calle uno no puede andar sin visto Mi amor, y para mi amor, ¿y eso lo ves la mujer? Y si no, ya sabes donde hay dinero también, por si acaso Te voy a extrañar mucho Te voy a extrañar mucho Ayúdate en mi vida Bueno, me voy ¿Te acompaño? Vale, está bien Vale, mi amor, te cuidas mucho Igual tú También te amo mucho Hola, Juan Hola ¿Cómo estás? Bien, aquí Siempre extrañándote Te llamaba para decirte que ya se fue el ridículo de mi marido Ah, qué bien Pero, ¿y la niña? Por eso no te preocupes, no pasa nada Vos sabes que siempre la pongo a jugar o a hacer cualquier cosa Ah, vaya mi amor, entonces ahí llevo dentro un ratito Bueno, entonces aquí te espero Vaya Adiós Salud Wendy Ya va a venir visita y no quiero que vayas a andar por ahí por mi cuarto caminando O que vayas a andar por las escaleras Quiero que te pongas a hacer tus tareas y que te vayas para el cuarto, por favor Mami, es que ahí es bien aburrido Vaya pues, entonces te llamas del teléfono, pero no quiero que vayas a salir Sí, sí, sí ¿Extendido? No, 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 sí, sí Voy a ir Para el cuarto Se me traba, perdón Mi amor Me encanta que seas aquí No sabes cómo quería que se fuera ese estúpido de mi marido Ya sabía yo Mira, te compré pan Ay, qué lindo Y la niña Por eso, por eso escuincla, ni te preocupes, ya la mandé a hacer cosas Ya quería verte Y yo tenerte aquí Me encanta estar contigo Porque lo prohibido siempre se disfruta más Eso No, ya me aburrí Ay, esta cosa Nunca gano más que quiero agua Ay, esta cosa No, ya me aburrido No, ya me aburrido Ay, esta cosa Ay, esta cosa Ay, esta cosa Hola, papito Ay, esta cosa No quiero verte, por favor, te me vas, me dejás el teléfono, te te compré y te me vas de esta casa. Wendy, ¿y vos cómo permitís que otro hombre se me diga a zafar acá? Que ella me manda para el cuarto. ¿Dija, para qué te tengo acá? Para... Puchica mano. Son mías. Mira, ¿dónde sacaste esa pausada? ¿Él me la dio? No, yo no sé la... Espera, por favor. ¡No, yo no sé! ¡No, yo no sé! ¡No, yo no sé! CC por Antarctica Films Argentina